mis amores hoy vamos a ir a una aventura por ahí por miami voy a mostrarles lo que en la ciudad de miami lo que podamos ver y ya saben se le quiere de gratis denle like y si te están mostrando mi video anterior por favor que ha hecho que no te ha suscrito ya saben vamos sígueme que hoy nos espera un día muy bonito en la ciudad de miami por abajo cubre la bahía de bizcain con el océano si uno tiene un barco en miami si uno tiene un barco en miami hay dos formas de pasar de la bahía al océano una es por abajo de este puente y otra por otro que hay en la calle número 5 hay solamente dos formas de pasar si uno tiene un barco en esa zona en la que en una casa que al océano por aquí o por la calle 5 es decir que si tú tienes una casa y tienes tu bote ahí para el caderno sí 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 muchísimo eduardo les da status tener los negocios ahí exacto pero solamente yo caminar por aquí por la calle le da más valor a la ciudad y a ellos mismos tener un negocio en bacharboard le da más status al negocio quizás pierden dinero en ese negocio porque los alquileres son carísimos pero al mismo tiempo le da status entonces gana por otro lado y esta zona de acá se llama surfside es una zona también de casitas como ven a la derecha más vieja ya está es una zona más vieja disculpen un segundo eduardo es una zona más este más vieja de casitas más chiquitas al mismo tiempo son caras porque están solamente a una cuadra de la playa cruzan la calle y ya están en el océano mira qué belleza vivir con mucha vegetación miami es muy linda y miami bicha vuelen sino esos esos sí que nos queda en discusión y después van a ver winwood el sitio y descuento city tour para salir de bayside van a conocer miami beach la parte de south beach que no la van a ver conmigo van a conocer south beach van a conocer para conocer este la parte de winwood van a conocer coconut grove coral gables la pequeña habana donde está la venenosa para conocer bayside es un centro comercial que está en el agua muy lindo turístico desde ahí sale el barquito ok y cuando el barquito vuelva yo los voy a estar esperando para atarlos de vuelta al hotel ok gracias este hotel de acá de izquierda es el hotel fontaine blue que tiene especial el hotel fontaine blue este era el hotel sigue siendo un hotel muy famoso y es el más famoso de miami beach y lo que tiene de especial el fontaine blue es qué es qué en los años 50 60 los actores de hollywood venían para el hotel para filmar películas y hospedazos que es como que le dieron status al hotel y propaganda al otro señor el cuento que tuve el teléfono apagado que vimos el barco de asia ahora ayer ahí está mi eterno amor carnival cruz carnival cruz La Vida este es el molde Aventura Mall por lo cual no le pude grabar porque mi teléfono se me dañó simplemente este poquito aquí aquí en este árbol tú puedes colgar un deseo el cual yo hice este que le invito a suscribirse a mi canal de YouTube me pueden buscar como Activa María Gómez ya saben esta es la dirección aquí en el mall donde me arreglaron el teléfono pueden tomar un screenshot y ahí por qué me lo pasé la tarde a ir preparando mi teléfono